...histórico en Canal 10 de Tucumán, y por eso miren la mesa que tenemos hoy con nosotros. Se encuentra el presidente de Canal 10, Rodolfo Burgos, el vicepresidente, Ignacio Golovitzki, y además el director Leandro Díaz. ¿Cómo les va? Buenos días. Todo el directorio, a pleno con nosotros. Gracias, gracias a mi directorio en vivo. Gracias por estar hoy aquí con nosotros. Para hablar... Somos todos oídos. Claro, esta jornada, por favor, importantísima. ¿Qué va a pasar? Bueno, en realidad lo que es un anuncio es que vamos a inaugurar la transmisión en HD para el canal, que tiene, digamos, una relevancia histórica, más allá de que uno pueda decir algunas palabras por ahí que suenan desmedidas, pero sí en orden a lo que es la actualización tecnológica de nuestra señal, ¿no? Y la verdad que esto es un plan muy interesante que se ha gestado desde propias líneas, digamos, de trabajo del canal, tratando de pensar siempre la idea de renovar tecnológicamente al canal, era como un imposible, ¿ah? Desde que nosotros estábamos, que era, bueno, era siempre como hablar de un deseo, pero era una utopía, sobre todo por el dinero que significa, bueno, acá hemos trabajado en un esquema de planificación, de tratar de llegar a esa innovación completa tecnológica del canal o modernización en un periodo de tres años y hemos empezado por el primer, la primera etapa que ha significado adquirir el transmisor digital para que la señal de canal 10, bueno, llegue por aire y para todos en forma gratuita, como siempre ha sido la idea de esta televisión, adquiriendo, bueno, unos fierros que son muy caros, realizando algunas obras civiles en nuestra planta transmisora de Villanugués, pero el viernes, bueno, la noticia es que vamos a inaugurar la transmisión en HD en canal. Y viene... Bravo, hay aplausos a ustedes, hay aplausos. Sudo para la gente. Ahora las maquilladoras van a tener que laburar más, porque se van a... Se nota más, sí, los puntitos negros, más arrugidos... Por favor, se va a notar todo, ¿eh? Ahora empiezan los defectos a salir al aire. Y bueno, es lo que hay, es lo que hay gente... Van a venir invitados, ¿no? Sí, 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 como bien lo decía el presidente, un hecho histórico. Yo digo muy parecido a lo que ocurrió aquel primero de mayo del 80, cuando en la Argentina se pasó del blanco y negro al color. Nada más que en aquel momento fue toda una decisión a nivel de todos los canales que pudieron encender el color en aquel momento. En este caso, lo hace Canal 10 en Tucumán, inclusive todavía muy lejos del plazo que nos dio el gobierno nacional en lo que se llama hoy el encendido digital, o algunos le dicen el apagón analógico, pero que en definitiva... Claro, el dispositivo con el encendido digital. Exactamente. Así que... Porque va a seguir funcionando, ¿no? Va todavía hasta que se emigre al 100%. Sí, 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 vamos a tener una coexistencia entre ambas señales, porque además el parque de televisores en Tucumán, digamos, no necesariamente todos son televisiones digitales. Pero bueno, no nos olvidemos que este año también va a ser el Mundial de Fútbol, donde se renueve mucho... Mucho de destacar que aparte vamos a transmitir con la misma cobertura que tenemos actualmente, con la analógica, o sea que en todos los rincones de la provincia y de las provincias vecinas donde nos ven van a podernos ver con calidad digital. Como dice el señor presidente, falta todavía trabajar, seguir invirtiendo dentro del canal para que esa imagen sea perfecta, pero es un paso fundamental, hecho totalmente con el esfuerzo del propio canal, de la propia empresa, con los empleados trabajando en el programa y con recursos propios. ¿Hace cuánto que surgió este proyecto precisamente? ¿Y cómo es que fueron trabajándolo para llegar a la concreción en los próximos días? Decía el presidente que nosotros estamos, venimos pensando como una utopía, pero realmente el año pasado, alrededor de mayo, junio, pusimos en práctica avanzar, todavía en pandemia, viendo que había posibilidades de ir comprando algún equipo para ir avanzando. Y bueno, sí, las cosas cuando son hechas a pulmón, por administración, ir haciendo las cosas en la medida de nuestros recursos, lleva un poco más de tiempo. Pero la verdad que creo que fue una decisión realmente muy bien tomada por el directorio, porque posteriormente, en marzo de este año, salió el decreto nacional en que ya nos combina, está bien, en marzo a empezar a transmitir digitalmente, eso es pena de poder inclusive hasta perder la licencia, ¿no? Entonces nosotros nos adelantamos. No, no, pero sí ha sido una decisión acertada, como dice Leandro, desde el punto de vista que nosotros, sabiendo que esto podía ocurrir, digamos, hemos empezado a ponerle pro a este sueño de la empresa, que era su reconversión tecnológica. Como dice Leandro también, falta mucho. Es decir, hay que convertir todo esto también. Es decir, hemos empezado por la parte de afuera, pero también hay que cambiar prácticamente toda la matriz tecnológica del canal, y eso va a llevar muchas inversiones y tiempo. Pero bueno, nosotros hemos empezado este, quizás en los momentos en los que no era tan auspicioso largarse a una empresa tan importante y la hemos logrado, entonces creemos que también las otras etapas se van a ir haciendo. Obviamente en esto también hay que hacer un, digamos, de alguna manera una destacada expresión a nuestros anunciantes que nos han acompañado, que no solo nos acompañan, digamos, durante la gestión del canal, sino que además en esto particularmente han hecho compras anticipadas, es decir, un montón de líneas que hemos hecho comerciales para tratar de lograr que el HDL llegue a canalizar. Por supuesto, el rector, la rectora, también acompañaron todo el proceso. Sí, el gobernador Caldo, el jefe de gabinete Mansur. Hemos tenido un acompañamiento... Sí, los intendentes. Intendentes, intendentes de las provincias. Creo que han sido todos factores muy importantes. Pero quería agregar que a la par de este enorme hecho trascendente y la fiesta que vamos a hacer, que ya les vamos a dar algunos detalles. Ustedes, obviamente, que están invitados y van a participar. Sí, sí, así. Pero más allá de eso, también vamos a... El día antes, el 28, el jueves, vamos a tener la reunión en Tucumán, la primera reunión de la Red Federal de Televisoras Públicas, que es la institucionalización del Consejo Federal de la Televisión Pública. Y Canal 10 es uno de los fundadores del año pasado. Ustedes venían impulsando lo del año pasado. El presidente y el director estuvieron en Buenos Aires firmando la constitución de esta asociación, que es... ¿A dónde Nacho es vicepresidente? Sí, yo soy vicepresidente. Además, además, era un detalle que no podía faltar. Sí, no, por supuesto. Pero básicamente va a servir para que, ya institucionalizado, esta reunión de todos los canales públicos del interior, más la televisión pública, podamos gestionar muchas cosas que tengan que ver con líneas de crédito, posibilidad de crecimiento, de todos los canales públicos del interior, que, como te digo, en el Consejo Federal, si bien es tradicional y estamos representados, no teníamos personería jurídica. Hoy ya la tenemos con esta asociación y la primera reunión va a ser en Tucumán. Esos directores de canales del interior que nos van a venir a acompañar se van a quedar, por supuesto, para participar de las fiestas del viernes. Y esta nueva institución o esta nueva formación, en realidad, ¿va a fortalecer la televisión en el interior del país? Esa es la idea, Marité, porque creemos que, reitero, teniendo ya personería jurídica, o sea, teniendo existencia ideal como una persona jurídica, podemos trabajar de otra manera. El Consejo Federal tiene un gran conocimiento y es un instrumento importante, pero esto va a ser mucho más importante aún y la idea es que todos los canales públicos vayan migrando desde el Consejo Federal a la Constitución de la Red Federal de Televisoras Públicas, que es una asociación civil de prestadores públicos de servicios de comunicación audiovisual. Claro, son sujetos de este tipo de beneficio, de presentaciones de licitaciones, de poder trabajar en conjunto, pensando la televisión de la forma. Sí, exacto. Sobre todo, vos fijate que hoy el desafío que tiene la televisión, este modelo de broadcasting tradicional, que si uno se pone a pensar, cuando nosotros éramos chicos, el domingo a la noche, el 60% o por lo menos de todo el share, digamos, estaba puesto en la televisión abierta. Hoy, en cambio, esa situación no es igual. Yo tengo una hija que tiene 16 años y para ellos la televisión on demand es ya la manera en donde ellos se ven. Entonces, bueno, son nuevos desafíos para esta que es una empresa cuyos accionistas son la universidad y la provincia, de ir adecuándonos a los tiempos nuevos para tratar de seguir compitiendo y de seguir llevando el mismo plan de los fundadores de la TV, de esta TV, a todos los rincones de la provincia. Y la fiesta del viernes, la pregunta es, ¿se va a transmitir y a partir de qué hora vamos a comenzar a ver en HD? ¿Está definido el horario? ¿Cómo lo hacemos? Vamos a inaugurar el viernes, pero lo importante también es entender que esto que decíamos, es decir, que va a haber una coexistencia de las dos transmisiones, de ambos sistemas. Sí, este año viene el mundial, donde seguramente va a haber una gran renovación de parques. Ahí la gente va a poder aprovechar, porque con la antena va a poder ver en digital. Claro, eso también hay que agregar a lo de la antena, ¿no? Digo, que también de a poco la gente lo va a ir adquiriendo. Como esas viejas antenas, con las que se ve hoy televisión analógica por aire, esta es una antena muy parecida de UHF, con un costo bastante bajo, te diría, hoy accesible, más allá de la situación económica que vivimos, pero creo que accesible, y que puesta en las terrazas, en los techos de una casa también. Antiguamente era la budinera. Exactamente. No, 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 pero una antena de UHF, que se vende en muchos comercios. El viernes vamos a hacer después de las 20, o será... A las 20 será... Algo sabe Vanessa. Sí, 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 algo sabe. No sé si no tiene información, Vanesa. Tiene información privilegiada. Y luego seguiremos hasta las 11, con una pequeña fiesta modesta, los tiempos son así, en el cual también festejamos los 56 años del canal. Claro, claro. Festejamos nuestros 56 aniversarios, que hemos cumplido el 9 de julio, pero que hoy... La pregunta del directorio es si los directores y los cámaras van a venir en HD también, o van a seguir en... Sí, 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 sí. Van a tener que venir este... Y ahora más contra el cuadro. Bueno, vamos a quedar tranquilos. Tenemos que buscar un canje con alguna... Claro. ...casa que nos vistas. Ah, bien, en HD. En HD. Claro. Ay, me encanta, me encanta. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Es un orgullo para Tucumán. Gracias. Para Tucumán. Sí, sí, un momento histórico, realmente. Sí, sí, sí. Es un gran orgullo para todos y para todas. Lo que es seguro es que es un motivo de alegría, además. Es un motivo de alegría. Sí, sí, sí. Ya lo creemos. Así que, bueno, están invitadas, invitados. Sí, sí, sí. Para el viernes. ¿Corcho también va? Sí. Corcho cocina. Sí, no. No, no. Si hacemos una fiesta y no hay comida, medio que no va. Entonces, alguien directo. ¿Corcho del cárter y de tuyo? Claro, claro. Pero la idea es que todos y todas las que hacemos Canal 10 todos los días, porque la verdad es que ustedes hacen un trabajo diario como los otros programas también del canal y los informativos que están al pie del cañón permanentemente y con ese ritmo del día a día. Y la cantidad de trabajadores y trabajadoras que tienen el canal detrás de cámara, que sostienen el canal, es importante. Sí, no, y que el proyecto se haya gestado desde ahí, ¿no? Técnicamente, la verdad que todo lo hace sostenible en el tiempo realmente, ¿no? Sí, sí, sí. La gente se apropia. Felicitaciones. Bueno, gracias, ¿eh? Felicidades, felicidades. Bueno, y le agradecemos como siempre a Don Arnold.